Hola mi gente espero se encuentren muy bien, saludos y bendiciones para todos En este video les traigo un nuevo avance para el próximo capítulo de su telenovela Vuelve a mi En el próximo capítulo veremos que Después que Santiago salió de la cárcel hace todo lo posible por buscar a la persona que lo traicionó Y por otro lado Nuria vive el terror más grande Es así que después que le secuestraron a su hijo hará todo lo posible para poder encontrarlo Es así que se comunica por teléfono y pregunta que en donde está Andrés Por otro lado Santiago después que está buscando a las personas que lo traicionaron Le pregunta a un tipo que si conoce esa dirección Luego ese tipo sale corriendo y cuando Santiago lo persigue y lo atrapa Lo termina sometiendo a golpes y le pregunta que quien fue que lo contrató Es así que esa persona muy asustada no sabe que responder Bueno mi gente esto ha sido todo del video Espero les haya gustado Si les gustó dejen su like, compartan No olviden de suscribirse a mi canal Y nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima El videoalban se ha нач звestido en calmo All она ? No 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 ¡Gracias!